Urgente, aumentan y alarman la cantidad de mensajes de que tu paquete no puede ser entregado y se trata de un gran, pero gran, gran timo de los amantes de lo ajeno y la gente les entrega sus datos Les informo, todo comienza con un mensaje de que tu paquete no puede ser entregado Puede ser por correo o puede ser por SMS Que por falta de datos o que porque no tienen el número de la casa Puede ser de Amazon, a veces dice que de Ebay, de DHL Y desde ahí todo es falso El problema es que viene esta dirección a la que claramente no debes hacer clic Ahí te pide tus datos También hasta te pide pagar una comisión que hace falta Y es ahí donde los ciberdelincuentes se hacen de los datos de tu tarjeta, tu dirección, tu número Y pues ellos se hacen transferencias de tu cuenta a sus cuentas Y nadie hace nada Y al parecer no existe ninguna campaña para alertar a nadie ni en México, ni en Estados Unidos ni en España, ni en América Latina porque pasa en todos lados Y esto es importante para tu seguridad digital Porque a esto le llaman ingeniería social Y como se hacen muchas compras en línea, es probable que si estés esperando un paquete Pero aquí ya les contamos para que estén alerta Yo soy Vicky Chava para PostMX Yo soy Vicky Chava para PostMX Yo soy Vicky Chava para PostMX Yo soy Vicky Chava para PostMX